Ha venido haciendo en los últimos años un trabajo muy importante, se están apropiando de lo que es su patrimonio y su infraestructura cultural y uno de esos riesgos son los naturales, otros son los eventuales también por el mismo abandono y el desinterés de los gobiernos que no se les para bola lo que tiene que ver con la cultura y hay todo el tema de los rodedores también porque tenemos el patrimonio histórico, todos los libros que a veces los rodedores, la humedad, el fuego, el agua los dañan y no se les presta atención a tiempo, entonces hacer caer en cuenta de cuáles son estos diferentes riesgos y podernos anticipar para que en tiempo podamos atender y recuperar y mantener todo este legado histórico que tiene nuestro país.